y seguimos lo que es en el paseo bocetti en el baile de mi tierra y estamos acá con el vicepresidente amigo gran músico showman que es porque recién muy buenas noches jorge cómo estás muy buenas noches a todos realmente estamos acá después de mucho tiempo subir a un escenario otra vez es una satisfacción para todos los colegas para todos los músicos porque una delegación importante en el escenario ahora por el día de la tradición en el escenario del bocetti de presencia femenina mpm presente así que yo como vicepresidente estoy realmente muy contento de que las mujeres de de los muchos populares misioneros estén interpretando sus canciones en el escenario del bocetti así que estamos realmente contentos así que esto es una un cambio digamos en pandemia de poder hacer música en vivo ahora lógicamente por streaming pero en vivo en un escenario sin público lógicamente pero este es lo que lo que tenemos que acostumbrarnos hasta que la pandemia podamos sacarlo de nuestra de nuestra vida no digamos porque no está como te puedo decir está impidiendo poder hacer espectáculos presenciales es lo que a los músicos no nos gusta perderlo al público enfrente pero bueno estamos en tiempos de pandemia y acostumbrarse a ese a ese estilo sé que hace poco hubo un show que fue en la peña mpm que fue la primera semana del mes de noviembre y el último va a ser el día del mes que viene la primera semana de diciembre como fue la parte positiva de ese show lo importante que ese show la tercera peña que se la parte de la primera peña yo ya noté un estado positivo de la gente emprenderse y en colaborar por el streaming porque viste que la gente de misiones es un poquito reacia en poner una una actuación o un streaming a la gorra pero la gente se prendió bastante tuvimos esa parte positiva de que mucha gente colaboró con el mtm y bueno agradecer también a la secretaría de cultura que también pudo estar presente con el streaming con el sonido con el teatro que eso tiene un costo preponderante y nosotros pudimos este hacer eso por medio de la secretaría de cultura y el ministro por supuesto que nos ayudó muchísimo así que bueno estamos este contento y fíjate vos que bajamos del escenario hicimos un cierre espectacular con con rulo y bueno es como que nosotros estuvimos ahí este disfrutando como si fuera que eso estaba lleno de público bailando y es la manera de disfrutar el escenario no te das la idea de que las luces del frente te van en enseguecen y no ves y ves que el público está el público virtual digo yo y como que los tenés presentes no y eso es lo que nosotros tratamos de disfrutar en cada presentación en vivo que se puede hacer ahora pero por vía streaming ahora hablando lo que es por la fecha especial hoy que es el día de la tradición que es el 10 de noviembre natalicio de josé hernández creador y biblia que el martín fierro los gauchos qué recuerdo tenés de tu infancia adolescencia en esta fecha muchísimo yo este a ver un poquito yo cuando entraba en la escuela primaria cuando era adolescente cuando era niño se llama mamá a ver folclore ya padres escuchaban folclore escuchaban fronterizo escuchaban tango escuchaban chamamé a don y saco de bola un tránsito como arbolas por eso yo tengo el recuerdo latente de la tradición de la música folclórica de escuchar a los chalchaleros de escuchar a cafrunes la historia de la música argentina y eso a nivel ya pasando por salta y volviendo por formosa chaco infinidades en mi casa todavía dijo de de gardela había disco de don y saco de cocomarola de a ver hasta los hermanos barrios inclusive pero por favor había había un material impresionante de música por eso yo tengo el mejor recuerdo de mi adolescencia y de la infancia con la música argentina porque siempre estaba mi guitarra acompañándonos y cantando samba chacarera y sobre todo chamamelo este es lo que uno no siente más en esto que es este la tradición a la cual festejamos hoy no y seguro que en la cuando era adolescente algún escenario del colegio habrá subido no no eso sí yo era el artista exclusivo del colegio porque no había otra cosa entonces tenía que subir yo a cantar tenía que subir a cantar una zambita era era la luna tucumana y era la samba de mi esperanza y más que un chamamé mercedita alguna música misionera que ya cantamos en aquel entonces de don ramón ayala el mensú y este tantas cosas lindas que uno pasa desde la primaria hasta la secundaria y bueno y después empezó una una carrera artística la cual no paró más y bueno hasta ahora llegamos a este a este punto no gracias a eso lo que tengo el recuerdo de esto de lo que es la tradición el día de la tradición josé hernández los gauchos nuestros gauchos queridos también y todo forma parte de la cultura el baile tomar mate compartir estar presente es todo cultura así que eso para mí es la tradición eso y que les puede decir al público presente que lo va a estar viendo sobre algo de la tradición para el público la tradición hay que conservarla hay que tenerla siempre enseñarles a los chicos sobre todo que la tradición es nuestra la tradición de la música la música que no muere un nuevo renacer del folclore a través que los chicos no 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 pudieron no pudieron conocer lo que era la tradición anterior sino que hay una tradición actual más 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 este contemporánea a la cual empezó con con nuestra soledad pasturuti empezó con los nocheros y siguen el folclore entrando en toda la gente en todos los niveles a los chicos sobre todo sigan disfrutando y mamando de la música argentina le va a traer un un una satisfacción enorme de este escuchar música argentina escuchar sobre todo el folclore argentino y cuando van pasando los años se van a dar cuenta de que eso le va a llenar el alma el espíritu y el corazón sobre todo adelante viva argentina y viva la tradición muchas gracias gracias a ustedes a